Dos noticias especialmente importantes para Castilla y León, ambas relacionadas con el agua y en ambas colaboración y participación importante, tanto de la Junta de Castilla y León como del Ministerio de Agricultura y Pesca, Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Yo quiero recordar que tan solo el 15 de marzo el consejero y yo nos reuníamos para ver muchos aspectos en común y compartíamos dos preocupaciones. El abastecimiento de Ávila, era necesario, hacer una transferencia, mejorar el abastecimiento de una ciudad tan importante como es Ávila, una ciudad turística, una ciudad que todos debemos cuidar y necesita una inversión importante para llevar agua del embalse de Las Cogotas hasta el embalse de Fuentes Claras. Acordamos introducir esta obra entre unos 8 millones de euros en la ley de presupuestos, declararla de interés general para que el Ministerio la abordara con la participación de la Junta de Castilla y León. De esta manera, con esta obra, con este proyecto, vamos a dar garantías de abastecimiento, vamos a solucionar un problema importante que afectaba a la ciudad de Soria. Había otra cuestión que, desde luego, a este Ministerio preocupaba de manera importante, que es la depuración de las aguas en Soria. Nos preocupa la depuración porque nos preocupa la calidad del agua y la limpieza del agua en nuestros ríos. Y Soria es la única capital de provincia de Castilla y León que no tiene la depuración que se exige, que debemos exigir, devolver esa calidad a nuestros ríos. Siempre, yo en alguna ocasión me he reunido con el alcalde, hemos mantenido el compromiso del Ministerio con la ciudad de Soria, en un convenio ratificado por el alcalde de Soria, pero que estaba paralizado por el propio ayuntamiento. Bueno, pues en este intercambio de preocupaciones por el agua, por el medioambiente de Castilla y León, la Junta de Castilla y León ha decidido participar en este proyecto y, de esta manera, Ministerio Junta de Castilla y León abordaremos junto con la parte que le asume al alcalde como competente en materia de depuración para desbloquear una situación que, desde luego, nosotros como Ministerio considerábamos que era inasumible. No puede ser Soria, no podía mantenerse ese bloqueo a una depuradora única capital de provincia que no vertía las aguas debidamente limpias al río Duero. Por lo tanto, pues quiero manifestar, mantener el compromiso en los términos que siempre el Ministerio firmó y acordó con el Ayuntamiento de Soria y agradecer de manera muy importante a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de la mitad de la financiación que compete, como así se firmó en este convenio, al Ayuntamiento de Soria y que, bueno, pues por fin, gracias al esfuerzo de las administraciones, solventemos esta situación. Primero es agradecer a la Ministra que una vez más ha demostrado su sensibilidad, su compromiso con Castilla y León. Es muy larga la nómina de agradecimientos en ese sentido que hay que hacer al Gobierno de la Nación en general y a la Ministra de Agricultura, Pesca, alimentación y medio ambiente en particular. Comenzando por Ávila, en la primera entrevista que yo tuve con el alcalde de Ávila, con José Luis Rivas, me manifestó su máxima preocupación que era el abastecimiento de agua de la ciudad. Una ciudad que es patrimonio de la humanidad, una ciudad turística, como bien ha dicho la Ministra, pero que siempre, al final del verano, en las épocas de estiaje y en épocas de sequía, se quedaba sin agua. Pensemos que tiene tres captaciones, que entre las tres podían tener unos nueve hectómetros cúbicos de agua y esa agua resultaba insuficiente. Y de hecho, en el paisaje urbano de Ávila están los aljibes, en los tejados de las viviendas, como signo de esa insuficiencia de agua. Entendíamos, desde luego, tanto el alcalde como la Junta de Castilla y León y después, entendido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Mediamente, que era una situación no sostenible. Exigía hacer una obra, nos pusimos en marcha. Primero, ACUAES, la empresa pública del Ministerio, hizo un proyecto que nosotros, la Junta de Castilla y León, hemos hecho unas adaptaciones y hemos concluido con una obra de en torno a ocho millones que va a suponer hacer un trasvase de agua del Embalse de las Jogotas, que tiene una capacidad de 60 hectómetros cúbicos, para garantizar de forma definitiva el abastecimiento suficiente a la ciudad de Ávila. En consecuencia, en esa colaboración, había algo muy importante que hacer y es que para que el Ministerio pudiera implicarse en la obra, tenía que, por ley, declararse de interés general. El esfuerzo de la Ministra, el esfuerzo del Gobierno, ha hecho que en el proyecto de presupuestos aparezca no solo la consignación presupuestaria del Ministerio para cometerla en la parte suya, dado que va a ir cofinanciada por el Ministerio y por la Junta de Castilla y León, sino que va la declaración de interés general. De ahí, por tanto, la trascendencia de que estos presupuestos salgan adelante, porque esto es un ejemplo de muchas otras cosas de interés para Castilla y León que van en esos presupuestos. En consecuencia, agradecimiento por la implicación del Ministerio a la solución de un problema de una ciudad de Castilla y León, patrimonio de la humanidad, que va a ver cómo esa zozobra del final del verano no se va a producir en cuanto al abastecimiento de Ávila. Luego, por otro lado, en cuanto a Soria, nosotros contemplamos con preocupación las gestiones que se venían llevando a cabo entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Ávila para llevar a cabo esa depuración tan imprescindible. Habida cuenta que Tónica Capital, como ha dicho la Ministra, que no cumplía con los parámetros de depuración de un Soria natural, de un Soria especialmente importante en un Castilla y León especialmente importante en el medio natural. Y desde luego, pues, esa preocupación conllevó a que, en el marco del plan de dinamización de Soria, que es ese compromiso especial del gobierno de Juan Vicente Herrera con la provincia de Soria para impulsar el desarrollo económico y social de la misma, a que, bueno, contactásemos en la conversación que hemos tenido, en las numerosas que mantenemos, pero ese contacto del 15 de marzo, que teníamos que ser parte de la solución. Si la Junta de Castilla y León tenía que ser parte en esa cofinanciación y asumir la mitad de la cofinanciación que le correspondía al Ayuntamiento en ese convenio, y si eso servía para ese proyecto de 30 millones de euros, no es una obra pequeña, es una obra muy relevante, desbloquearla y llevarla adelante merece la pena y, por tanto, en ese marco del plan de dinamización vamos a comprometernos con esa mitad de la participación que tendría que tener el Ayuntamiento y que, en principio, no se iba a producir para que el proyecto salga adelante. En consecuencia, dos obras para Castilla y León importantísimas en materia de abastecimiento de toda la población, que gracias a la colaboración conjunta del Gobierno de la Nación y del Gobierno de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, van a ver la luz para el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León.